Música 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 La fiesta del bautismo del Señor, quien ha sido unido por el Espíritu Santo y proclamado Hijo poderjado, nos manifiesta a todos la buena nueva de la salvación. Música Agradezcamos al Señor el regalo del bautismo que nos ha incorporado a Cristo, a su muerte y resurrección, renovando con fe nuestras promesas bautismales, haciendo siempre el bien y evitando el mal. Con mucha fe, iniciamos esta celebración. Muy buenos días. Música Música Los saludo con cariño y aprecio a todos ustedes, querida comunidad, presente aquí en el templo familiar, y a todos los que siguen la transmisión de la Eucaristía, por miradores de ustedes, y también por todos los medios televisivos y presentes. Música Nos unimos a todos los que siguen la transmisión de este día del Señor, y de una manera especial, recordamos la acción de gracias por la vida y salud de Ciro Duarte Sarmiento, intención de su esposa y hija. Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que sea la manifestación de Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Música Aleluya, 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 Retenos a Dios. Aleluya, 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 el amor de Señor. El Señor esté con usted y con su Espíritu con la mansión del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor Como la expectativa de la gente iba creciendo y todos se preguntaban sin Juan el Bautista no sería el Mesías Él les dijo a todos Yo los bautizo con agua pero viene otro que es más poderoso que yo Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de las santancias Él se llevaba a bautizar con Espíritu Santo y fuego Cuando todo el pueblo se hizo bautizar Jesús también fue bautizado Y estando en oración se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió en figura corporal como paloma sobre él Una voz desde el cielo dijo Tú eres mi Hijo muy querido en ti tengo mi complacencia Al habla de mi Señor Gloria a mi Señor Jesús Muy apreciados hermanos queridas hermanas querida comunidad de Barichal Hoy me ha correspondido a mi sacerdote ordenado aquí en esta iglesia parroquial en este centro hace 15 años 9 de diciembre de 1997 y el Señor me ha traído nuevamente a este lugar para renovarme como sacerdote para renovarme en mi fe y para crecer con todos ustedes en esta experiencia del amor de Dios manifestado en el amor al rollo Hoy en domingo tenemos la solemnidad del bautismo del Señor con esta gran muestra se cierra el tiempo de Navidad y comenzamos otro tiempo con esta celebración comienza la vida pública de Jesús hoy el evangelio nos cuenta que Juan el bautista el precursor bautizaba el bautismo era un bautismo de agua y sobre todo un bautismo de conversión cambie se acerca prepárense ya viene este era el mensaje de Juan el bautista y hoy el evangelio de San Lucas en el capítulo 3 nos dice que llegó llegó Jesús al río Cortana llegó Jesús allí donde Juan estaba bautizando llegó allí para ser bautizado él que no necesita bautismo porque el bautismo es para santificarnos él baja al río acompañando a todos los pecadores él en ser pecador baja al río como signo de solidaridad signo de que él está con todos y en todo momento para recibir ese bautismo y para que esa agua sea santificada y esa agua santifique a todos los que bajen al río al bautismo esa agua queda santificada por Jesús cuando es bautizado en el río Cortana él testimonio de amor de entrega de donación por nuestra salvación por eso la alegría de tener al Señor en medio de nosotros de venir a estar con él especialmente los domingos para renovar nuestra fe para renovar nuestra vida cristiana hoy cuando llegué a Barichana hace un momento pasé por el despacho barroquial para mirar mi bautismo ¿cuándo fue mi bautismo? ¿quién me bautizó? ¿en qué momento? yo nací un 30 de julio y fui bautizado un 13 de octubre es decir casi ni tres meses tenía cuando mis padres Juan Francisco y a la Victoria Algarita me trajeron a cada templo para recibir el sagrado sacramento del bautismo en ese momento el padre Raúl Sánchez me bautizó ese era el pago en ese momento de una comunidad de una comunidad de Barichana 13 de octubre de 1968 ese día recibí del sacerdote de la iglesia el sacramento del bautismo me sumergí en las aguas en las aguas santificadas por Jesús y entonces en ese bautismo en que me acompañaban mi papá mi mamá y mis padrinos mis padrinos Antonio Ortiz y Susana Ortiz ellos fueron mis padrinos que me acompañaron en ese momento tan importante y significativo en el cual nací yo para la iglesia nací para Dios me entregué a Dios en el bautismo por la fe de mis padres gracias a la fe de mis padres yo recibí ese regalo de Dios y hoy estoy aquí como sacerdote como ministro de Dios para seguir creciendo en esa fe en este día importante del bautismo del Señor yo pienso que podíamos representar tres aspectos del acontecimiento que nos cuenta hoy en el Evangelio la palabra de Dios tres momentos importantes primero primero es que Jesús es el Cielo el Cielo como hemos escuchado la palabra de Dios el Cielo es decir como dijo la Virgen María aquí está la Esclava del Señor la Cielo del Señor hágase mil según tu palabra la disponibilidad de Jesús como Cielo que se acerca a resumir el bautismo segundo como Hijo como Hijo de Dios la Voz del Cielo dijo tú eres mi Hijo muy querido en ti tengo mi complacencia o te rean mi presente como se hace de verdad hoy Jesús Hijo Hijo del Padre Hijo de Dios y el tercer momento miedo del Espíritu Santo dice el Espíritu dice la palabra de Dios en el momento en que Jesús oló se abrió la tierra y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corpórea en forma de paloma dice la palabra de Dios tres momentos importantes nos cuenta hoy el Evangelio el Evangelio de Dios de Dios